E. La voz argentina, Telefe, se produjo otra de esas situaciones de alto voltaje emocional. Fue cuando Lucas Belbruno, un cantante ciego cordobés quien además es locutor y periodista terminó cantando a dúo con Ricardo Montaner. Lucas Belbruno, de 29 años, integraba el equipo de Axel y cantó, Bésame la boca, el tema de Ricardo Montaner en el Knockout donde se enfrentó a Pedro Ríos. Cuando Marley le preguntó a Montaner qué le había parecido la interpretación de Lucas, el músico, profundamente conmovido, le respondió, quisiera pedirte permiso para ir hasta allá a darle un abrazo. Así fue que Ricardo se acercó a Lucas, lo abrazó, e hizo un dúo con él. Soy un amante del bolero de toda la vida y cantar este tema tuyo fue un desafío. Le había manifestado Lucas a Montaner, quien luego le dio la oportunidad de interpretar el tema a dúo con él. Ricardo Montaner cantó a dúo con Lucas Belbruno. A nivel de la competencia, cuando hubo que elegir quién seguía en carrera, Axel optó por el contrincante de Lucas, el correntino Pedro Culiandro Ríos. Sin embargo, Soledad Pastoruti decidió rescatar a Lucas y lo llevó para su equipo. Estaba esperando ese knockout ansiosamente confesó la Sole. Pedro me dijo que no en las audiciones a ciegas y cuando cantó Lucas tuve que contener mi llanto para que mis compañeros no se den cuenta. Punto. Me llegó al corazón de una manera muy especial. ¡Suscríbete!